El programa de gestión de la moda LCI Bogotá y nuestros invitados especiales les agradecen su asistencia en donde vamos a desarrollar esta conversación con unos invitados muy especiales y nuestro tema principal Colombia Moda Digital 2020 donde nos va a estar acompañando Carlos Eduardo Botero, director de Inexmoda, Felipe Espinosa, director de la agencia creativa 302 y nuestra directora del programa de gestión de la moda Sandra Merchan quien es una experta en el marketing, en fashion marketing y con una experiencia amplia para que pueda compartir también nuestros conocimientos de este siglo. Les agradecemos mucho y le doy paso a Sandra para dar inicio a la charla de hoy. Hola, bienvenidos a todos a esta conversación de los miércoles, me llena de felicidad poderlos tener acá conversando sobre moda y pues hoy tenemos a dos invitados que queremos mucho en LCI Bogotá y en especial en el programa de gestión de la moda, a Carlos Eduardo Botero y a Felipe Espinosa, cada uno con una visión muy importante de la moda y también con visiones diferentes, ¿no? Uno totalmente enfocado en la presidencia de Inexmoda en cómo se dinamiza y se empodera esta industria y el otro con una visión estética, artística, creativa, que es el ojo de todas las pasarelas de Colombia Moda. Sin ser más, quiero darle la bienvenida a Carlos Eduardo Botero para que nos cuente sobre esa transformación que está viviendo la industria de la moda y específicamente Colombia Moda en esta edición del 2020. Carlos Eduardo, por favor, bienvenido. Queremos que nos cuente sobre cómo ha sido esta transformación para ustedes en Inexmoda y qué es lo que vamos a ver en Colombia 2020, pero antes, para las personas que no conozcan muy bien qué es Inexmoda, qué es Colombia Moda, pues darles un pequeño resumen de lo que es Inexmoda y lo que significa para la construcción de la moda en Colombia. Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Muy complacido de estar contigo, con todas las personas que en este momento están conectadas. Un saludo muy especial a Felipe, buen amigo, pero sobre todo yo diría que gran aliado para la realización de sueños que hemos tenido en Inexmoda. Inexmoda es una fundación privada sin ánimo de lucro. Fue creada hace 31 años por empresarios de la industria de la moda de nuestro país que veían la necesidad de tener una institución que les ayudara en todo el proceso de fortalecimiento y en ese orden de ideas. Pues lo que hacemos hoy en Inexmoda es conectar mercados y transformar a las empresas y a los emprendedores y a los diseñadores. Somos una institución que tiene su sede en Medellín, pero hoy en día realizamos distintos proyectos en varias ciudades de Colombia. Inclusive hemos tenido la oportunidad de realizar proyectos a nivel internacional. Como a todos nos ha pasado, pues obviamente esta situación del COVID-19 nos tomó por una gran sorpresa. Nosotros cerramos las oficinas el 16 de marzo. A las 9 de la mañana le pedimos a todo el equipo que recogiera su portátil, hiciera los ajustes necesarios con el área de tecnología en caso de lo que necesitara. Y a esa hora cerramos Inexmoda. Eso ya hace casi tres meses. Ha sido una experiencia compleja, ha sido una experiencia difícil, pero también ha sido una experiencia que nos ha permitido afianzar y recordar cuáles son las bases de nuestra institución. En ese orden de ideas yo quisiera compartirles a ustedes como cuál ha sido la estrategia de nosotros como Inexmoda antes de entrar como en el ejercicio mismo de lo que ha sido Colombia Moda. Entonces, me permito, yo les comparto pantalla. En ese orden de ideas, entonces, el esquema de trabajo que hemos tenido en Inexmoda para el COVID-19 ha sido el siguiente. Gracias. 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 Gracias.